Y pues tocó, pues tocó comprar la maleta, ¿verdad? Tocó documentar la maleta, pero tuve que pagarla yo Y cuidado con ir a Tepito, miren perras, ya dejen ese tema en paz porque para empezar es mi fe Tepito El que se fue a Tepito fue mi celular, yo no Dicen, este, qué bueno que se vean a ver, qué emoción Ay, ya sé, bebé, yo también estoy muy emocionada por todo eso porque ya nos vamos a ver por fin esta perra y yo Ya le extrañaba un chingo, ya extrañaba putear con esta perra, pero pues bueno Este, me acabé de pedir unos tacos dorados, aquí le dicen tortilla frita, o sea, guau, o sea, estoy en Veracruz, o sea, yo sé que aquí mi pueblo, aquí mi pueblito hermoso Bueno, no es un pueblo, es una ciudad muy grande, una ciudad muy, muy grande Aquí en mi ciudad le decimos tacos dorados y aquí en el aeropuerto le dicen tacos fritos, o sea, no, tortilla frita Y yo digo, señor, denme unos tacos dorados Y le dije, bueno, a ver, igual es como que le dicen, o sea, no sé, diferente, ¿no? Y le dice, le dije, bueno, este, denme unas flautas, me dice, las flautas son las que son más largas Y yo, bueno, verga, denme unos tacos dorados Y me dice, señor No, son tortillas fritas Y yo, señor, se llaman tacos dorados, señor, se llaman tacos dorados ¿Cómo que tortilla frita? Ni que mis huevos Bueno, ya no tengo huevos, pero pues bueno, ni que mis Ni que mis nada, ni que mis bolsas de los boss Dicen, eh Felicitaciones por tus nuevos proyectos y los que van a venir Ay, bebés, ya sé Se escucha música, sí, pero ya no se distingue la música, ya no se distingue Como hace rato Dicen, este, saludos de Valle de Eti Edimburg, salúdame Saludos a Cristo Pues sí, chicas Ay, no, aparte estoy emocionada porque niñas Ay, les tengo un chisme Les tengo un chisme, bebés Les tengo un chisme Dicen, haz el tren de Orizaba Quizás me, eh Me dijeron que le hiciera otra Me dijeron ayer, me dijeron que le hiciera, pero no sé O sea, ya vi que todo lo hicieron y pues dije, pucha, también lo voy a hacer Me vale verga Ya que me vale verga que me funen Yo estoy harta porque yo nunca me puedo salir a los trenes del mami porque me funen Dicen, este Pero pues sí, bebés Como les decía, este Pues nada, estoy muy contenta Estoy muy feliz Y les digo, les tengo un chisme Les tengo un chisme Les tengo un chisme Ay, no, bebés Mira, les voy a explicar O sea, hagan de cuenta Que me hicieron un TikTok Me hicieron un TikTok En donde yo, supuestamente Cuando yo era hombre, ¿no? Pero pusieron a otra persona Entonces la otra Otra persona Que no voy a decir un nombre Eso que no quiero que haga un escándalo Me dijo así como de que Este Me dijo que 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 él era esa persona Que habían puesto en la foto, ¿no? Que él era ese hombre Que habían puesto en la foto Y yo le dije No mames, se pasaron de verga O sea, que culero Que me hayan hecho eso Ese Ese TikTok Que sí, ¿no? Y platicando y platicando Pues le dije Oye, ¿sabes qué? Pues tú de dónde eres, ¿no? Y me dice Soy de la Ciudad de México Y yo de De aquí soy Y niñas Y pues ya Este Estoy tratando de convencerlo de verlo No, no, ya la convencí Ya la tengo bien convencido Supuestamente O sea Supuestamente Ay, pero es que no sé qué hacer O sea Ay, no estoy O sea Yo no soy buena para Yo no soy buena para ver hombres Yo no soy buena para ver hombres Ya siempre me va mal con los hombres Salud desde Puerto Rico Bendiciones y éxito Gracias Nancy Gracias Nancy Por tus 100 estrellas Gracias hermosa Dicen Deja de agarrarte tanto el cabello Ay, ay, ay Perdóneme Es que estoy emocionada Estoy emocionada Pero sí, ¿ves? Les digo Este La verdad es que Estoy muy contenta Estoy muy emocionada Porque Pues Nada, chicas O sea Me voy a México Y aparte Espero poder ver a este muchacho A ver qué tal Me cae Para grabar unos TikToks Y grabar unas cosas por ahí A ver qué tal Ay, muchas gracias Sí Dicen Amo tus lives Gracias Dicen Gracias Cintia Rodríguez Cintia Rodríguez Ya se oye más la música Sí, un poquito más ¿Dónde? No le puedo cerrar Que le puedan bajar Bueno, si hay pinche vaca Yo para que ver como Nada más por ti Le vamos a bajar Vamos a decir, ¿no? Pues sí Pero estoy emocionada chicas Porque sinceramente Por lo que más estoy emocionada Aparto Lo que me emociona mucho también Es el proyecto Pero ¿Pero cómo se llama? Pero 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 Me emociona mucho también ver a mi mejor amiga O sea, la gente le extraño un chingo Le extraño un chingo a la Yeri Le extraño demasiado, la neta Le extraño mucho Entonces estoy muy emocionada Ya esta vez prometo no irme de parranda De hecho me invitaron a la Breche Pero no voy a ir Porque no quiero No quiero Ya no quiero tanta fiesta ¿Saben? Prefiero los planes más tranqui Ya por las semanas Me dan ganas como de cotorrear Y así como que a lo mejor prefiero Algo sano en mi casa Más tranquilo Y dormirme Ayer se quedó conmigo un chacal Ay, me dio bien un cenar con el chacal Ahí me vengan a la MKP con el chacal Apañada con el chacal Y dice No tengo derecho a la música de fondo Ay, miren perras Yo me vine, me vine para acá Para que no escuchara la música Pero creo que le subieron más Me lo hicieron a propósito Y dice Me encanta Me encantas para un chacal Ay, bebé Pome el chacal que tú quieras